Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video de Lorde Valorant En esta ocasión y aunque ha pasado ya mucho tiempo de esto Para sorpresa de algunos De buena o de mala manera La cuenta oficial de Valorant en Twitter posteó aproximadamente unos meses atrás Una imagen de Raze y Killjoy besándose Pero, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Hay alguna explicación de cómo llegamos aquí? Y sobre todo, ¿de verdad era necesario que nos mostraran esto? Acompáñame en este video para explicarte todo esto y más Primero, el contexto Para que no te la metan sin pretexto Bien, comencemos con lo más sencillo Es normal que un grupo de fans Suelan juntar a dos personajes de una obra A esto se lo llama shippeo Es muy común Y Valorant no es exento a esto Hay una gran cantidad de shippeos Demasiados, diría yo Pero, hay unos cuantos bastante populares Ahora, desde tiempos inmemoriables En donde la información del lore que teníamos Era sumamente escasa Es decir, hace ya tres años atrás Mucha gente dentro de la comunidad En su afán de saber más Comenzaría a interactuar con los desarrolladores del equipo narrativo Con el fin de tener una respuesta Que pudiera ayudarnos a tener mayor información Estas respuestas no todo el mundo las conoce Principalmente porque estas son contestadas por Discord O por un preguntas y respuestas hechos en Reddit Y somos los entusiastas del lore Los que estamos más pendiente a esto Si son seguidores del canal Sabrán que son justamente estas respuestas Las que ustedes pueden ver Que yo coloco en los videos Gracias a estas respuestas Sabemos que el protocolo Valorant Tiene reglas Estas influyen en sus nombres Edades Ocupaciones Y en un principio Si Relaciones Si quieres saber cuáles son estas reglas Tengo un video en el canal Hablando sobre todo lo que necesitas saber Sobre el protocolo Valorant Donde toco este tema Pero Respecto a Killjoy y Raze Y en general Para cualquier pareja que se te ocurra formar El manual de reglas dictaba Debido a que esto fue disuelto Con el mensaje de Viper En el update 6.01 Que se desalienta a que los agentes Confraternicen entre sí La razón de esto Es porque se esperaba Que los agentes sean profesionales Y permanezcan listos para la batalla En todo momento Todo esto para garantizar Que los agentes pudieran trabajar juntos De manera efectiva En el campo de batalla Ya que si esto no es así Puede crear complicaciones Dicho esto Segundo El lore Y como llegamos aquí Bien Antes de explicar lo que yo creía Que era evidente Y lo digo de esta manera Ya que hay mucha gente confundida aún Debemos de aclarar Está la historia principal Y la historia de origen De cada agente En la historia principal La forma de desarrollo Va avanzando Conforme tenemos Una nueva actualización grande En la que se incluye O un nuevo mapa Como fue al inicio De este episodio 6 O con un nuevo agente Como tenemos ahora con Gecko La historia de origen De cada agente Es diferente Y normalmente Esto aplica Para los agentes Desde que ello Hacia atrás Ya que antes No se profundizaba En sus historias Con cada actualización Tuvo que venir Fake A darnos un poco De contexto Para que con cada Nueva agente Que aparezca Este tenga Su respectivo protagonismo En la historia principal Hasta que Sea reclutado Es por esto Que cada tanto Cuando no son teasers Lo que se publica De lo nuevo Que se viene Tenemos Ilustraciones De como es La vida De los agentes Fuera del protocolo Normalmente Nos sirve para tener Un poco del trasfondo De cada agente nuevo O de los iniciales Que no pudimos Conocerlos mejor En su tiempo Eso Dejando al lado El hecho De que Algunas de las recientes Ilustraciones Publicadas Están Canónicamente Erradas Pero El marketing Y las impresiones Siempre pueden más ¿Verdad? Pero bueno Ahora lo evidente Para algunos En la update 5.12 Teníamos un mensaje De Princeton En este Vemos como se nos dice Que debido a que El equipo Enviado a Omega Está fuera De nuestro alcance Los demás agentes Siempre que no Estén activos Pueden aprovechar La situación Para tomar Un descanso Reposar Y recuperar Energías Es aquí Donde entran Las imágenes Publicadas La historia Inicia con Algunos agentes De Alpha Llegando al Salvador Como es de costumbre Hay varios detalles En las imágenes Pero por el bien Pero por el bien del video Lo que deben saber Es que a Killjoy Se le olvida Su Bini Luego vemos Como trata de comprar Uno nuevo Y oh sorpresa Raze En esta imagen No aparece Posteriormente Vemos a los agentes En el taller De Raze Quien está recibiendo Un paquete Llega la noche El grupo Va a una fiesta Se separan Y Raze Le da el paquete A Killjoy A modo de sorpresa Es así como Descubrimos Que Raze Trajo el Bini De Killjoy Lo que ocasiona Que ambas Se besen La historia Concluye Con los agentes Esperando que El Vultor Aterrice Para así Volver a la base Tercero La Controversia ¿Alguien por favor Quiere pensar En los niños? Entiendo Que haya gente Que no conociera Que existía Un vínculo Entre Killjoy Y Raze Pero de ahí A que digan De que Esto está sacado De la nada Y lo hagan ver Como que si la imagen Fuera la consecuencia De cualquiera De los otros problemas Que puede llegar A tener el juego Menos de lo que Verdaderamente Es Un beso Entre dos personajes El cual lleva Un contexto Mínimo De dos años En serio De verdad Hemos tenido Líneas de voz Publicaciones En redes sociales Respuestas De los desarrolladores Un evento Parodia ¿Qué más Quieren? ¿Qué más Necesitan? Para que Dejen de decir De que Esto No lleva Tiempo Construyéndose Aunque Aunque Si Existe Una opinión Que si Comparto No creo Que en el momento En que nos mostraran Esto Haya sido El correcto Por si no lo recuerdan La comunidad No estaba del mejor Ánimo Que digamos Debido al poco Contenido Que Valorant Estaba ofreciendo En ese momento Y es que Los equipos De desarrollo Dentro de Valorant Parecen mal Sincronizados Yo ya lo dije En mi opinión Del estado del juego La comunidad Del lore Pasa por un Excelente Momento Ahora Pero todo Lo demás No De hecho Con la llegada De Lotus O Gecko Apenas Estos apartados Están volviendo A captar La atención De algunos En el público Sin mencionar De que pronto Iniciará La única Master O que hace poco Nos dijeran Que era lo próximo Que vendría El juego Pero sin darnos Fecha específica En algo Respecto A la representación De la comunidad LGBT Y la inclusión Forzada Las cosas Son menos sencillas Pero para esto Debo citar Unas palabras Que fueron publicadas En un tweet Por alguien Perteneciente A esta comunidad Cuando publiqué Esto Estaba de un humor Odiosamente optimista Y lo llamé Una gran respuesta Es solo Una respuesta Esta No es en absoluto La respuesta Que queremos Simplemente No aborda La pregunta Hasta que veamos Representantes En el juego Todo Significa Poco Si Rayo Realmente Quiera abrazar El cambio Y defender Las creencias Que plantean No es suficiente Simplemente Abordarlas Necesitan Actuar Sobre ellas Y hacerla Definitivo Me aseguraré De mantener Esas expectativas En la luz Hasta que Lleguemos Allí Recuerden Recuerden Al inicio Del video Donde yo Dije Que el equipo Narrativo Respondía A preguntas Del Lord Y es Gracias a eso Que sabemos Más Bueno Pues Estas palabras Que acabo De citar Salieron Después De que El equipo Narrativo Diera su Respuesta Y postura Referente A la representación Y los agentes Oh Porque Si Existe Una respuesta Y postura Sobre Este tema El 30 De julio Del 2021 Se le preguntó Al equipo Narrativo Si habrá Un momento En el que Se confirme Explícitamente Las sexualidades De los agentes Las palabras De David Nottingham Fueron Es una gran pregunta Y sé que Esto es algo Que mucha gente Quiere saber La respuesta Es masmatizada Queremos revelar Aspectos De la historia De los trasfondos De los personajes Su vida íntima Etcétera De una manera Que sea fiel A ellos Y coherente Con la forma En la que Estamos quitando Capas Al servicio De la historia De un personaje Motivación Y así Sucesivamente En términos De los agentes Queremos que sea Recibido Como una expresión Auténtica De sí mismos Donde un tema Como la sexualidad Es casi visto Como incidental A la verdad Humana universal Que es verdadera Para ese personaje Y también cierta Para otros Humanos Atravesando A todos Nosotros Los humanos Como humanidad Compartida Y sexualidad Diversa Sé que esta No es quizás La respuesta Que buscas Pero este Es el enfoque Que creo Que es mejor Para estos Personajes Y me siento Muy protector De su propia Identidad Sin embargo Lo que puedo decir Es que nuestros Personajes No solo Representan Una identidad Mono O binaria Tradicional Y espero Que ciertas Verdades De eso Brillen Y resuenen Con todos Ustedes Puede sonar Ingenuo O simplista Más en cada Personaje Con Killjoy Motivante O la razón Por la cual Sería creado Un personaje En primer lugar Que este Es un proceso Que no se puede hacer De un día Para otro Porque ocupa Tiempo Ahora Con todo lo que Les acabo de decir Imaginen entrar A cual sea La red social Donde vieran La publicación Y ver Todo el caos Que generó Una simple Imagen Personas Diciendo de haber Jugado el juego Desde el inicio Desinstalando Preguntándose De cómo Puede ser Posible De que Esto haya Ocurrido Mientras que Los otros Que ya Tenían Conocimiento De esto Lo Hiper Reaccionaban Como que Si esta Fuera La primera Vez Que Rayok Mostrara Algo así Y ya Ni qué Decir De las Peleas Que me Parecen Triste Y Deseccionante Pero Dentro De toda Esta Amalgama De opiniones Divididas Y Mierda Hay Algo Que Rescatar Me parece Lindo Que Esto Se Haya Mostrado Aunque No De la Manera En Que Creo Que Debió Ser Mostrada Pero Al Final De Cuentas Me Parece Lindo Lo Que Los Desarrolladores Nos Están Mostrando Con Esto Es Que Tienen Bien Claro Qué Quieren Y Cómo Van A Desarrollar A Sus Personajes Que Esto Va Más Allá De Una Cartilla De Estirotipos Que Las Personas Creen Que Tienen Que Cumplir Porque Así La Agenda Lo Demanda No Es La Primera Vez Que Se Revela Algo Así En Algún Videojuego Y Saben Algo No Será La Última David Nottingham Lo Dijo Somos Diversos Y Sé Que Cada Uno Pone Sus Propios Límites Pero Si Me Busca Tu Felicidad Y Deja Que La Gente Sea Feliz Nos Vemos En Un Próximo Video Adiós